Dato curioso. El okapi es un pariente cercano de la jirafa, a pesar de su apariencia diferente lo cual resulta interesante desde el punto de vista evolutivo. El okapi son nativos de la República Democrática del Congo, específicamente de los bosques del noreste del país, lo que resalta la importancia de la conservación de su hábitat natural. A pesar de su parecido con la cebra en las patas, el okapi no está relacionado con las cebras. Tienen una lengua extremadamente larga que les ayuda a alcanzar las hojas de los árboles y se cree que es una de las lenguas más largas en comparación con su tamaño corporal en el reino animal. Son animales solitarios y suelen ser difíciles de avistar en su hábitat natural debido a su comportamiento tímido y reservado. Los machos de okapi tienen glándulas en sus patas que secretan una sustancia pegajosa para marcar su territorio. La gestación del okapi dura alrededor de 14 meses y generalmente para en una sola cría. Las crías de okapi son muy precoces y comienzan a alimentarse de plantas a las pocas semanas de nacer. Las madres cuidan y protegen a sus crías hasta que sean lo suficientemente independientes. Los okapi son herbívoros y se alimentan principalmente de hojas, brotes, frutas y hierbas. Tienen una dieta variada que incluye más de 100 especies de plantas diferentes. Su dieta rica en fibra les ayuda a digerir la comida y obtener los nutrientes necesarios. A pesar de su tamaño, los okapis son animales muy ágiles y pueden correr a una velocidad de hasta 56 kilómetros por hora para escapar de los depredadores. Son presa de depredadores como leopardos, hienas y pitones. A su vez, los okapis son una fuente importante de alimento para estos animales en su hábitat natural. Los okapis pueden morir de varias causas naturales, como enfermedades, lesiones graves, vejez o falta de alimentos. Los okapis son animales únicos y fascinantes que tienen características únicas en el reino animal. Gracias por ver nuestros videos, síguenos y comparte para ver más videos del Rincón de la Curiosidad. Gracias por ver el video.